de hoy, salud para bajar la sal salud amigos y empieza el match empieza el match Tamer contra el Ro si hay problemas de sonido por favor ahí digan algo ahí ustedes, háblense que rollo aquí estamos nosotros, síganos en la página de Mushroom Team FGC Laguna Tekken 7 México en todas las páginas podrán encontrar encontrar información que cura links, spam gratis y entre otras cosas, si empieza el match Tamer ya le atascaron prácticamente a la mitad del damage, empieza un buen combo por parte del Ro toma la pinche Tamer, toma la goira hashtag haz feliz al fantasmita roba perfect, Tamer ahí trata de contraatacar, buen launcher por parte del Tamer tomando algo de de spam buena por parte del Ro round para el Ro hay que mencionar aquí que el pinche Tamer como que está muy acostumbrado a machear al macheo, entonces es probable que contra Kazumi no le sirva porque Kazumi tiene uno de los mejores Pokés del juego bueno no del juego digamos que del Poké por excelencia y round para el Tamer que se nos fue rápidamente ya se puso el fantamita triste si quieren que el fantasma esté triste pongan hashtag haz triste al fantasma nuevamente se vuelve a repetirlo el primer round ya tiene ahí el Tamer un 25% de la barra que le quitaron no hay saque por parte del Tamer buena esa por parte del Ro Wild Splat sigue el pokeo no hay saque de nuevo y le hace no hubo Wild Splat Shift Damage nada sigue Ro y ya tiene el control del juego no tiene por qué atacar pero Tamer llega con la Snake Edge y no hubo Wild Carry no hubo nada y el Tamer se le cayó el combo vamos que está está la presión Tamer está metiendo las manos ya quiere lo que quiere es bajar más vida y se traga la Power Tackle o la Power Charge como decimos nosotros el fantasma está feliz otra vez grabado por el fantasma sigue Tamer aventándolo a la pared no aprovecha ni madres buena pinta pero no le salió no le salió el unbloqueable se traga todo el spam el buen Tamer todo el pinche spam míralo Low Parry por parte de Ro empieza combo se le cae el combo intencionalmente queremos pensar pasó algo raro ahí no hubo throw break por parte del buen Tamer tómala buen damage y match para el Ro señores match para el Ro como la ven pinche Tamer que era la mera vena y nada ya cayó el wey valió Berta el Kamadiz se hace el pasito perro no hombre ni le sale al pobre no le sale al pobre ingrato buena reta buena presión por parte del Rob si pone buena presión con Kazumi de hecho se presta bastante estando en la pared contra una Kazumi si está algo difícil salir de ahí el ult tiene movimiento 1-1 el down forward con 1 prácticamente se la puede pasar así además de que tiene el mix up de la rodilla después de que tumba al mono y están cerca de la pared o sea tiene muy buena herramienta para poner presión ya Tamer ya está ya prendió los 3 cigarros así como el Héctor los prendía en su momento ya está pensando la situación como como salir de esta de su hecatombe como tratar de levantarse de sus cenizas está aplicando la pinche marquiña ya sacó la cartera ya ahorita va a pagar el cigarro porque va a decir que le moleste el humo del cigarro no ya está cabrón ya ya valió verte este pedo saludos para el Milo ya hace rato Milo jugó el Rax contra el buen Ro el wey que estás viendo ahí que traía Kazumi ganó el Rax 3-2 estuvo muy muy reñido ya jugué yo acabo de jugar contra el Ro también ya si afortunadamente gané el men se dejó porque si estaba bien puerto entonces aquí está el Tamer empieza Tamer con su contraataque va combo a pared buen finisher ya se acaba de emparejar no le sale el taunt toma la damage gratis y se trae el mixup medio low medio vemos ambos jugadores tratando de leer al rival y Tamer se come el mixup que les comentaba junto con el spam que les comentaba señores esa es la presión de Kazumi en la pared va el free damage después de la spikeada de Kazumi snake edge por parte del Tamer buen combo va a tratar de no se le cae al wey no se que trató de hacer quiere practicar sus combos de ensueño que andan por ahí en el discord visítenos en el discord acuérdense ahí está toda la comunidad de True Tekken México no hay Camoteken no hay elites no hay Tekken Monterrey no hay Tekken MDF no hay Mushroom no hay nada es Tekken True Tekken México señores de todo de todo y para todos porque esto es suyo acuérdense esto es pinche suyo y vemos ahí uno a uno van un round a un round vemos a Ro ya un poco más movido ya está poniendo algo más de presión empieza su presión en la pared no hay saque por parte del Tamer y el Walsplat que al parecer no se puede aprovechar pero queda en muy buena posición para atascarle algún mix y toma las 7 letras doradas para el buen Ro el perfect round 3 y el fantasma sigue feliz señores feliz que sigue el fantasma hasta se desaparece el Hoputes mirenlo mirenlo qué tal feliz está el wey y no hay saque ay cabrón perfect perfect de nuevo doble perfect así como yo cuando cuando le atasqué tres perfect al camarón si miren al fantasma el fantasma está feliz así tiene que ser va ganando Ro 2 a 0 el buen Ro 2 a 0 señores gatito con pinches con lentes por parte del pueblo milo ay wey si a huevo yo sabía que Kazumi tenía algo raro ahí a huevo que si barrilito patrocínanos y nos toca el escenario del mercado el escenario del mercado me parece que el Mr. Naps conoce a la perfección ese escenario su favorito dice eso dicen o por ahí decían vamos a ver si el Tamer también lo conoce igual hay muy buenas trampas que se pueden aplicar ahí dado a la pequeña dimensión que tiene el mendigo stage en la alianza papus en la alianza dice el buen milo saludos al pinche milo que quien sabe por qué no vino el wey pero está en el stream ya es algo hay que poner atención milo que se te pegue todo lo de estos retas hay que analizar empieza los silencios incómodos el Tamer ya se está empezando a desesperar ya está empezando a valer madre ya está girando en su propio eje el cabrón empieza con match la posible victoria para el buen raw no la remontada lejana que puede ver nuestro amigo Tamer empieza con snake edge buen combo y tenemos el finisher ya está tratando emparejar un poco las cosas pero si quiere mejorar eso tiene que mejorar su estrategia el man al parecer raw es un personaje es un es un jugador que juega más a la defensa y eso le está afectando bastante al Tamer no puede penetrarlo castigo por parte del buen raw y se lleva así el primer round de este último match en potencia y se le traga y se le traga el damage gratis buen side de este al lado derecho por parte del Tamer para esquivar eso orbital y se lleva el combo predilecto de Brian buena y raw ya se la esperaba ya dice que ya no se la vuelve a tragar tomala papu vuelve a tirar el combo por alguna extraña razón vemos a Tamer tirando algo de spam tratando de de penetrar la defensa del buen raw empieza con sus shenanigans el Tamer ya está algo equilibrado la pelea pero este este combo le puede dar el round al Tamer round para el Tamer con ese convaxo gracias a la snake de Brian ya se agotó el fantasmita ya está triste miren ya está triste el wey si quieren que el fantasma gane que ande feliz hashtag haz feliz al fantasma tómala esa rotespa que obola esa pinche patada que pega por la espalda al parecer la patada conmocionó mucho al raw no sabe que pasó ya se culió el wey ya está escamado tratando de castigar y tómala round para el buen Tamer ya está tratando de renacer de entre sus cenizas el cabrón esperemos así siga pero raw al parecer ya volvió a sus cabales nuevamente Tamer se le cae su combo o lo que trató de hacer el cabrón empieza a tirar movimientos erráticos vemos aquí a ambos jugadores como si este match dependiera la vida que de hecho si así hay que jugar siempre siempre hay que jugar echándole ganas a todas las pinches ratas nada con que déjamelo calo nada de que hay no jugué bien y el town que no le sale ujale match para el pinche Tamer que se la saca de la nada ya el wey ya se sacó ahí como 4 pulgadas que traía para adentro le faltan otras pinches le faltan otras 8 de las 12 que nos presenta Kikazumi no eso está cabrón señor está cabrón y ahí está Max y 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 silencios incómodos estimados así se siente así lo que escucharon eso es un silencio incómodo vemos aquí saludos a Doritos que dice el buen Milo el camarón dice juar 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 bueno totas de madre efectivamente Milo y yo que estoy aquí no hombre wey pinche sal ya ya mira ya ya está aplicando de nuevo la marquilla junto con la pocchopsiña pocchopsiña ya las llaves ya 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 se desequipó todo el wey para rodar más rápido muy al estilo Dark Souls jueguen más Dark Souls jueguen más Dark Souls empieza Tamer movimiento safe empieza rojo con el contraataque de supo que el fantasma está feliz pero no anda tan alebrestado buen bloqueo por parte del Tamer ambos jugadores están tomando algo de distancia no haya ni como atacarse obviamente la ventaja puede que la tenga algo Kazumi por un par de movimientos que sirven a media distancia empieza la presión Tamer ya se queda parado prefiere decir no ya muere wey mátame mátame el fantasma ya está feliz señores ahora si se va a poner buena esta reta ya era lo que requeríamos Snake Edge por parte del Tamer empieza combo vamos a ver esa pared que no se rompe pinches no hombre wey así fueran las paredes de todos lados mira que vole Mixup por parte del buen Rob movimientos erráticos por parte de ambos jugadores queda safe ambos dos y castigo por parte del Rob que tiene muy buen muy buen reflejo para alcanzar a castigar esa cosa cubrírsela y castigar y se atasca el Tamer le atascan el Ray Shark por parte y por gracias y por la situación de la corrupción en México el Ray Shark el fantasma ya está más feliz a más no poder señores pero Tamer dice que no que todavía no se quiere quedar con esas 8 pulgadas dentro sigue ahí combo en la pared buen damage snakeage de nuevo sigue la pared vas para abajo tailspin y se le cae el combo no alcanza la pata está patón pero no llega tanto buena buen shenanigan por parte del pinche Tamer empieza round 4 round 4 ah wey pues si ya ha ganado el 3 empieza la presión por parte del buen Rob tomando su distancia quiere medir al Tamer buen castigo al Whiff buen combo a la pared y le falla para terminar orbital que se come el buen Rob empieza 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 el Tamer ya hacer su shenanigan ya está empezando no hay saque por parte del buen Rob esperemos que no le gane el macheo como hace rato ya está ambos jugadores están probándose y ya chingó su madre el Tamer y ya chingó su madre el Tamer ya miren 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 perfecto y la victoria se la lleva el buen Rob señores fíjense como ven el buen Rob se la lleva la victoria hasta ahí quedan los matches de la liga y la victoria que se la lleva abone y la victoria Gracias.